¡Vamos! ¡Un monstruo de roca! ¿Espaldó en la playa? ¿De un salvado queso? ¡Corrí! Ellos trataron de comerme Pero toparon con una roca Pero no era una roca ¡Más que roca! ¡Era un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo rosa! ¡Un monstruo rosa! ¿No alcanzó en el agua? ¡Es un bote pirata! ¡No le venía él! ¡Corre que te corre! ¡Trente metros miguel! ¡No lleva la bala de cañón! ¡De roca! ¡De roca! ¡El monstruo! ¡Monstro de roca! ¡Monstro de roca! ¡Monstro de roca! ¡Monstro de roca! ¡Muy bien! ¡Wrap it up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!